Esta es la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima, en el Perú. Es una casa en estilo neocolonial que fue edificada en el 1942. Es la sede del Nuncio Apostólico y también la casa del Santo Padre, del Papa, cuando viene del Perú. Ya San Juan Pablo II se ha alocado dos veces en esta casa, en las dos visitas que hizo al Perú en 1985 y 1988. Y ahora estamos esperando, soñando, preparándonos a recibir el 18 de enero a su santidad, nuestro querísimo Papa Francisco.